ya no ventó luz a porque nadie ya no tiene no me tiene que alumbrar con cuentos y a mí está grabando con él está bueno no tengo carones y sale ya listo ¿no? 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 ¿Cómo quedas para allá, güey? Ve, tío, tírate para abajo. ¿Ya se destardó? Sí. Ya no me entoma. No me entoma.